Oh Elín, tú eres mi oasis, mi colegio, mi crisol En tus aulas la semilla, el deber y con amor Terminó, dando su fruto, mi cristiana formación Dos pastores visionarios, pioneros del Señor Te fundaron con esfuerzo, sacrificio, fe y tesón Asumiendo el compromiso de una nueva educación Adelante, marcha adelante, un paso firme y decisión Al compás de los redobles, juventud, niños e infantes Todos juntos y dispuestos a cumplir nuestra misión Como el pueblo de Israel, conducidos por Moisés Así tus docentes y pastores, competentes conductores Satisfechos de su obra, responsables de su grey Oh Elín, tú eres mi oasis, mi colegio, mi crisol De tus fuentes cristalinas, de vuelta y tarde el saber Y en tus almas protectoras, me cobijo y sueño ahora Adelante, marcha adelante, un paso firme y decisión Al compás de los redobles, juventud, niños e infantes Todos juntos y dispuestos a cumplir nuestra misión Con el arte y la ciencia, con las letras y el deporte De tu marco de valores, siempre vamos rumbo al norte Tú serás siempre la guía, con amor, verdad y sabiduría Adelante, marcha adelante, un paso firme y decisión Al compás de los redobles, juventud, niños e infantes Todos juntos y dispuestos a cumplir nuestra misión